15 de diciembre del 2019, hoy hace 2100 días, el 16 de marzo del 2014, fui al mar y vi las líneas de espuma. No sé si vaya a ir al mar, pero de todas maneras este video es un recuerdo y es un anuncio de lo que creo que va a pasar, a ver si este ciclo sucede, es para Chile. En aquel entonces fue domingo 16 de marzo del 2014 y yo vi las líneas a mediodía y a las 4 o 5 o 6 de la tarde de ese horario de nosotros, por ahí, tembló en Chile. Y después, a los 7 días, el 23 de marzo, volvió a temblar en Chile. Igual se dibujó una línea de espuma. El 30, igual se dibujó una línea de espuma, pero no tembló. Después de que pasaron los eventos, ya me di cuenta qué es lo que pasó. El 30 no tembló, domingo 30, pero la energía se quedó acumulada para disiparse el 1 y 2 de abril del 2014. ¿Por qué? Porque no hacía ni viento, no hacía ni viento. Entonces, nada. Entonces, el 30 se almacenó la energía, el 31 igual, o sea, dos días se almacenó la energía geotérmica. Para disiparse, no viajó, sino que aquí se almacenó. Y el día primero empezó a viajar para allá. Estaba haciendo mucho viento aquí, con dirección al este. O sea, de aquí donde vivo, sureste, es la dirección en que se encuentra República de Chile. Y el día primero de abril, pues tembló en el norte de Chile y en el centro de Chile. Y el 2 también. Y fueron temblores muy fuertes. Hasta se cayó un penal femenil en República de Chile. Esto es un ciclo. Sería la primera vez. Si sucede, entonces ya sería un calendario para Chile. Y a los 350 días, acuérdense ustedes, que fue la inundación que hubo allí en Tarapacá. Una gran inundación, que esta inundación tenía como 50 años que no llovía allá en el norte de Chile. Y llovió, pero era por ese fenómeno. Y ya el siguiente año ya no pasó, sino que fue en Indonesia. Ahí me di cuenta. Dos eventos y luego Indonesia. Donde quiera que pase. Por ejemplo aquí, 7 de diciembre del 2014, 7 de diciembre del 2015, aquí en México. Esas dos fechas. Y 7 de diciembre del 2016, Indonesia. Otro sismo que hubo aquí en México, que nos marcó eso, fue el... ¿Qué otro? Ah, el 7 de diciembre. Ah, no. Otro ritmo que nos marcó. Todavía falta ver si sucede el 17 de enero de este año. Indonesia. Perdón, 17 de enero del 2020. En Indonesia. ¿Por qué? Porque el 16 de febrero tembló en más de 22 estados en la República Mexicana, en 2018. El primero de febrero volvió a temblar en varios estados de nuestro país, pero se recorrió a Centroamérica. Eso mismo pasó el 7 de diciembre del 2015. Se pasó a Centroamérica. Y de ahí se fue a Indonesia el siguiente año. No. Sí. El siguiente año. Fue el 7 de diciembre del 2016. Y tembló en Chile. Perdón, en Indonesia. Este es un estudio. Son matemáticas. Yo utilizo los algoritmos 7, 11 y 21. Y a veces, entre esa suma de esos días, el 5, el 16, ¿qué otro número me ha salido? El 6, 5, 6, 16 y otros. Entonces, con esos números, bueno, el 7, 11 y 21 he llegado a todos mis calendarios y fórmulas. Y los otros números han salido resultados, como por ejemplo, el 11 de noviembre tembló en Tijuana y en California, un enjambre sísmico. Yo dije, esto se va a reflejar a los 7 días como lluvia, pero no, fue hasta los 16 días. O sea, desde el 27 empezó a llover fuerte en Sinaloa, Durango, Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte. Y creo de allá de aquel lado, pero allá se soltaron las nevadas. O sea, pero se juntó con la energía que venía de allá de Chile, con un sismo que hubo el 29 de octubre. Entonces, con esto los dejo, gracias, hasta luego.